El suceso se produjo en la noche del domingo. El suceso se produjo en la noche del domingo en un restaurante en el barrio de Riverdale de Toronto, la mayor ciudad de Canadá. El comandante adjunto de los servicios de emergencia, Sunstaff, señaló al diario The Globe and Mail que varios presentan heridas de gran gravedad, sin ofrecer una cifra exacta. Las autoridades han asegurado a los medios locales que el autor de los disparos ya no está activo, pero no han ofrecido detalles acerca de su identidad. Los testigos explicaron que habían escuchado cerca de una veintena de disparos, y que rápidamente se había desplazado a la zona un gran dispositivo médico y de seguridad. Más información en MSN 2.50 Sucesos destacados desde que Trump fue elegido presidente. Fuente 24.7 UOLST